...y agradeciendo a todos sus hijos con su infinito amor de madre. La comunidad parroquial saluda a autoridades y comunidades vecinares con un valiente deseo de crecer el amor al prójimo y la solidaridad que da esperanza para ser fieles testigos del amor de Dios. Gracias María por llevarnos a Jesús. Gracias María por llevarnos a Jesús. La última patrona de esta localidad, Sagrada Familia Capilla Histórica, Santa Teresita de Valle Azul, nos acompañan en este desfile. Gracias María por llevarnos a Jesús. Escuela de Educación Especial Número 16, la Escuela de Educación Especial Número 16 fue creada el primero de abril de 1982. En sus comienzos fue una escuela itinerante, trasladándose de edificio en edificio, encontrándose actualmente en una edificación cedida por la Municipalidad de Chichinales. Por medio de la Resolución Número 17.